Hermano de Freezer y también increíblemente poderoso, él es el perverso CULER. ¿Qué onda Collectors? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y se trata de una figura pues bastante padre que pues al menos yo ya la esperaba desde hace algún tiempo porque para mí es una figura de un personaje y la verdad que está súper espectacular, ¿no? Ahí vemos su caja que es una edición de la Tamashi Web. Se trata de CULER. Vemos que es una figura pues bastante padre, muchos coleccionistas ya la esperaban desde hace algún tiempo, desde de hecho que salió la versión en Dragon Stars, muchos ya decían que querían esa figura en Figuarts y pues Bandai se animó a lanzarla, ¿no? Y así es como ha estado lanzando pues algunos personajes que hemos visto en las películas como Broly en esta versión o Bardock, ¿no? Que ya los hemos visto ya en su versión Figuarts, ¿no? Cuando pues antes era una cosa que quizá no nos imaginábamos que pasaría. La caja vemos que es de color morado, viene una imagen del personaje, la ventana transparente, los logotipos de Bandai, Tamashi Nations, Tamashi Qualities y Dragon Ball Z. En el lateral pues vemos parte de la ventana transparente otra vez y en la parte de atrás pues vemos imágenes de lo que podemos hacer con los accesorios que nos incluye esta figura e indicaciones que jamás tomamos en cuenta. En el otro lateral vemos imágenes en blanco y negro de la figura y pues la verdad es que está muy padre, la caja es grandísima y es un personaje que al menos para mí, como les digo, vale mucho la pena que haya salido en esta colección de S.H. Figuarts porque la verdad está súper genial. Ya fuera de la caja vemos que la figura de Cooler viene contenida en un único blister, ¿no? Entonces pues es un blister bastante grande y pues a pesar de que no se ve con muchos accesorios como tal, nos trae los suficientes para que esta figura pues se pueda lucir en nuestras vitrinas, ¿no? Entonces vemos bastante completa la pieza y la verdad es que se ve bastante imponente. Aquí ya le quitamos la tapa al blister y vemos que los colores predominantes son el azul, el blanco y el morado, ¿no? Entonces está espectacular, de hecho se ve aún mejor que la versión que lanzó Dragon Stars ya que la otra se veía como un poquito decolorada y esta pues sí se ve como lo que vimos en la animación hace muchísimo tiempo. Y pues aquí tenemos a la figura de Cooler pues ya fuera del blister y vamos a proceder a revisar un poco los detalles, ¿no? Bueno, vemos que la figura está muy padre, tiene un tono morado bastante intenso tirándole a un púrpura más bien y en algunas zonas sí tiene unos sombreados que pues bueno ya vemos que la línea Figuars ya tiene gato que de repente no trae sombreados en ninguna parte y pues está muy padre que este sí lo tenga. Lo que sí, los cuernitos de la cabeza, de la cola y lo que vemos los pinchitos de la espalda y de los brazos sí pinchan, así que realmente pues no, si tienes niños no se los vayas a dar porque sí tiene, pues sí pinchan, ¿no? O sea, sí se te pueden clavar bien feo en la piel si aprieta con ganas, ¿no? Y de repente los niños pues no miden como que esas cosas, así que aguas, ¿no? Del resto pues vemos que el color es bastante padre, los colores dominantes son el morado y el blanco, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó mucho. La figura puede agotar la cabeza en 360, obviamente con mucho cuidado como siempre les digo, porque pues estos no son un saco de papas, son figuras pues que hay que cuidar. Vemos que la figura puede agotar el brazo en 360, ahí está, veamos, ahí está. Tiene articulación de mariposa también, así que pues eso pues le da un rango de movimiento aún mejor, ¿no? Entonces ahí está. Y la hombrera pues también está articulada con el brazo, así que pues es todavía mucho mejor, ¿no? Porque pues no tenemos ningún problema con el movimiento. También sobre su propio eje, en el corte del eje también tiene movimiento en 360, puede flexionar el codo y girar el puño en 360. En el torso tiene articulación hacia abajo, hacia arriba, ahí está. Y también en la pelvis tiene un poco de articulación, ahí está. Entonces está muy padre y está muy bien que la figura, pues bueno, nos dé todo ese rango de articulación, ¿no? De hecho viene con su bolsita, ahí está, viene bien protegido. La figura pues bueno, puede hacer un split bastante decente, puede levantar la pierna, flexionar la rodilla y girar la patita, ¿no? Entonces está muy bien, también la cola tiene articulación, ahí está, pueden agotar entre 60 y también se pueden mover hacia arriba, hacia abajo. Entonces, la verdad, el rango de articulación que tiene esta figura es estupendo, es una preciosidad, una chulada, igual que su Figuar Zero en su momento. Cooler es uno de los buenos personajes. La figura de Cooler nos trae dos rostros intercambiables, así que podemos colocar a Cooler con la opción de la máscara o sin la máscara. Solo tenemos que zafar, pues la parte de arriba que vendría siendo como una especie de corona, entonces y cambiamos los rostros, ¿no? Así que pues bueno, tenemos las dos opciones. La figura también nos trae cuatro pares de manos intercambiables, que pues tenemos los puños cerrados, están las manos completamente abiertas. Estas manos, pues un poco más cerradas y estas señalando, ¿no? Entonces, pues nos trae bastantes manos, las suficientes como para poder realizar, pues nuestras poses de acción. Asimismo nos trae un par de patitas extras para poder colocarle una pose, pues como la de la Figuar Zero y la cola, ¿no? Porque este personaje, pues también tiene una cola. Así que pues nos trae igual esta opción, que la verdad se agradece mucho para poder posarlo. Lástima que no nos trajo un efecto de poder, eso hubiera sido chidísimo. Esta figura de Cooler mide 19 centímetros de altura y salió a la venta en agosto del 2021, o sea que tiene muy poco tiempo de que fue lanzada al mercado. Y su primera aparición del personaje fue en el 91 en la película Los Rivales Más Poderosos, que es donde, pues, este Cooler junto con sus fuerzas especiales, que eran tres, pues vienen a la tierra, ¿no? Entonces, buscan a Goku y, pues, los quieren atacar y al final, pues, se enfrenta a Goku con él, haces todas sus transformaciones. Más bien, creo que fue esta, pues realmente pasa de la primera a esta y, bueno, ya tiene su máxima transformación, ¿no? A diferencia de Freezer, que, pues, vimos muchas transformaciones durante el arco del anime. Este personaje, pues, no es canónico dentro de la serie, pero solamente está en las películas, ¿no? Y, pues, qué lástima, ojalá lo incorporen próximamente a la serie, porque sería muy padre que sea canónico, ¿verdad? Porque, la verdad, es un personajazo que, la verdad, me gusta mucho la forma que tiene. Se ve así muy diabólico. Esta figura, la verdad, es que está genial. Es una exclusiva, es de la web de Tamashi, por eso trae su caja café. Y, bueno, es una pieza que, la verdad, está súper espectacular, ¿no? Porque, pues, muchos ya la esperaban, muchos coleccionistas ya querían esta figura. Y, sobre todo, cuando salió la Figuar 0 de Cooler, que estaba impresionante, yo la tengo. Y es una figura que está súper brutal y que también subió de precio. Entonces, posiblemente, esta figura en la línea Sage Figuars, pues, lo haga, ¿no? Ya que es una figura perfecta, con unas texturas y un pintado excelente. La verdad es que en esta figura, Bandai y Tamashi Nation, pues, supieron recrear muy bien lo que es la armadura de Cooler. También las arrugas, pues, de los músculos. Entonces, lo crearon todo de una manera tan magnífica que, la verdad, la representación de este personaje en esta línea les quedó estupendamente bien. Y está hecha a una buena escala contra las otras Figuars, como de Goku o de Freezer, ¿no? Entonces, la verdad es que está genial. Para mí es una figura que vale mucho la pena tenerla en la colección. Inclusive, si no te gustan como que todos los personajes de Dragon Ball, yo creo que este, pues, sí te puede gustar, ¿no? Porque la verdad es que está muy bien elaborado. Y siento que no tiene ningún punto flojo en cuanto a algo, ¿no? Entonces, está perfecto. Esas figuras que se lucen. De hecho, esta pose es la que normalmente traía la Figuar Zero. Y, pues, bueno, la Figuar Zero es brutal en cuanto a su detalle. Y, de hecho, fue subiendo de precio porque también fue una exclusiva. Entonces, yo creo que esta posiblemente en un tiempo haga lo mismo. Ya que es un personaje que cuando salió en su línea, pues, de Dragon Star, muchos cobrieron a comprarla. Y subió mucho de precio. Recuerdo que en Amazon, pues, apenas salió, ¡pum! Se agotó. Entonces, eso demuestra que es un personaje que a la gente, pues, le gusta mucho, a los fanáticos. Entonces, yo te lo recomiendo mucho. Es una pieza que vale demasiado la pena. Y que seguramente te va a gustar. Y, pues, va a lucir muy bien en tu genial colección de Dragon Ball, S.H. Figuars, ¿no? Entonces, súper recomendada. Una excelente pieza. Que al menos a mí, a mí particularmente me gusta. Y que te la recomiendo muchísimo. Lo único que le faltó es algún efecto de poder. Yo le puse este, así que si tienes alguno, lo puedes colocar. Y la figura se complementa magníficamente. Y, pues, aprovechamos mandar un saludo a todos nuestros amigos colectors. Que diariamente no se pierden nuestros videos. Que nos dejan sus comentarios. Que nos dejan ahí sus likes. Esperamos que, pues, sigan aumentando eso para que el canal crezca más. Ya vamos, estamos llegando a los 257. Ojalá nos apoyen para llegar a los 300. Porque, pues, la verdad, el contenido, pues, lo hacemos para ustedes. Y solo por ustedes podemos seguir creciendo en el canal. Y dinos a ti que te ha parecido esta S.H. Figuars de Bandai. Representando a Cooler. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales. Compártenos. Danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh. Y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye. 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 Gracias por ver el video.